¿Pero qué es todo esto? De Charitito por plata, harán lo que sea. ¡Pero Charitas es un negocio redondo! ¡Claro! ¡Por no decir que es la muerte! ¡Maldito atrasador! Y a este vividor le salió fuerte competencia. ¡Pero eres el ex! ¿Ex? Uy, ya se armó la bronca ya. ¡Al fondo hay sitio! Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. ¡Es el estreno mundial de nuestro comercial! ¡Gracias!